Ven acá, quiero decirte que lo siento Ojalá pueda besarte muy lento Quiero que tu boca vaya abriendo camino Quiero que tu cuerpo a mí me diga que sí Llévame contigo donde quieras, te sigo Yo te sigo Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Cuando yo respiro, tú eres mi oxígeno, oxígeno Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Cuando yo respiro, tú eres mi oxígeno, oxígeno Tú eres mi oxígeno, oxígeno Tú eres mi oxígeno, oxígeno Cuando empezamos una vuelta atrás Nos vamos pegando Tú y yo, tú y yo que ni con agua esto no se apaga Solo quedan gotas de sudor Quiero que tu boca vaya abriendo camino Quiero que tu cuerpo a mí me diga que sí Llévame contigo donde quieras, te sigo Tú y yo, tú y yo, tú y yo prendemos fuego Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Cuando yo respiro, tú eres mi oxígeno, oxígeno Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Cuando yo respiro, tú eres mi oxígeno, oxígeno Tú eres mi oxígeno, oxígeno Y yo sé que cuando lleguen los bomberos Nos apuntarán con sus lágrimas de cristal Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Cuando yo respiro, tú eres mi oxígeno Oxígeno Tú eres mi oxígeno, oxígeno Ven acá, quiero decirte qué siento Ojalá pueda besarte muy lento Quiero que tu boca vaya abriendo camino Quiero que tu cuerpo a mí me diga que sí Llévame contigo donde quieras, te sigo Yo te sigo Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Cuando yo respiro, tú eres mi oxígeno, oxígeno Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Cuando yo respiro, tú eres mi oxígeno, oxígeno Tú eres mi oxígeno, oxígeno Tú eres mi oxígeno, oxígeno Cuando empezamos en la vuelta atrás Nos vamos pegando tú y yo Que ni con agua esto no se apaga Solo quedan gotas de sudor Quiero que tu boca vaya abriendo camino Quiero que tu cuerpo a mí me diga que sí Llévame contigo donde quieras, te sigo Ya no te sigo Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Cuando yo respiro tú eres mi oxígeno, oxígeno Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Cuando yo respiro tú eres mi oxígeno, oxígeno Tú eres mi oxígeno, oxígeno Y yo sé que cuando lleguen los bomberos Nos apuntarán con sus lágrimas de cristal Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Cuando yo respiro, tú eres mi oxígeno, oxígeno Tú eres mi oxígeno, oxígeno Cari amici, ben trovati Un caro saluto da parte della maestra Carmelina Diura E da parte del nostro minico mestruzio, Juan Mí Bene, ragazzi, dopo aver visto la colgrafia frontale e quella di spado Significa che adesso è giunto il momento della conta dei passi Il pezzo lo si chiama, oxígeno, Alvaro Soler E di Alvaro Soler, la cariografia è nostra Quindi Carmelina Diura e Giovani Adesso andiamo alla conta dei passi Seguimos Prima sequenza è questa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Per ben due volte Seguimos la parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Per due volte L'altro passaggio è una camminata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Adesso la volta del minicordello e lo contiamo in questa maniera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vi vediamo lo stesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Abbiamo contato tutte le sequenze Sì Questa ultima, quella del ritornello Quando si ripete la seconda e terza volta Non si fa in fronte e retro Ma solo alla frente Solo frontale, solo alla frente Pronteste Ok Abbiamo terminato? E' la mia Brava, grazie L'unica parte che parla E' la seconda Continuo a totale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Perfetto Adesso possiamo dire che abbiamo terminato Abbiamo contato tutti i passaggi A voi La composizione La composizione E quindi il resto Colpidino a casa Un bacione da Carmine E da Messociolì Ciao Ciao ¡Gracias!